Para eliminar el moho, primero restriega la zona afectada con un cepillo de cerdas duras y agua jabonosa tibia. Así quitarás el moho superficial. Luego mezcla una taza de lejía con 3 litros de agua. Satura el moho con la solución utilizando una esponja y déjala actuar por lo menos 15 minutos. Pasado ese tiempo, restriega la zona afectada nuevamente con el cepillo de cerdas duras para quitar el moho restante. Por último, enjuaga la zona con agua limpia antes de secarla con un paño. Gracias por ver el video.